Malísimo, malísimo. Final, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Familia, ha llegado el día, ha llegado el momento. Ya estamos todos equipos en el hall, preparados, cambiados, concentrados, porque en un par de horas esto empieza, nos recogen, vamos hacia la jaula, allí empieza la guerra. Vamos a ir. Final, ya estamos aquí, ha llegado el momento. Primer partido. Barcelona contra Londres, ha cambiado el formato, va a ser todos contra todos y los dos mejores equipos van a jugar la gran final por los 10.000. Así que no hay margen de error, hay que ganar hoy. Ahora sí o sí contra el team Londres, los ganadores clasificados también de París. Esto será duro, pero va a tener la pena. Vamos a ir al show. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tenemos 18-9 Vamos a intentar meter de 1 Es que no nos paran, no nos paran Segunda partida, un poco de desastre de horarios Nos tocaba jugar más tarde Estamos fuera, nos han avisado Pero bueno, sea como sea, partido importantísimo contra Berlín Hay que ganar, muy importante Así que nada, con todo, a contentarse rápido y a estar en partido Pucha, cuatro triples llevas ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¿Puedo? 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 El segundo partido hemos perdido con un triple en el último segundo. Ha sido un partidazo. TGGs, Team Berlin se han merecido la victoria, pero ahora no lo jugamos todo. Hay un pequeño riesgo numérico de que nos quedemos buena, pero vamos a olvidarnos de esto ahora mismo. Vamos a jugar nuestro partido, vamos a intentar ganarlo, que sea lo que lo quiera. Queremos que estara en esta final. Vamos allá, va. ¡Suscríbete al canal! ¡Malísimo, malísimo! ¡Malísimo, malísimo! vamos con la familia estamos en la final repetimos contra Berlín el equipo que nos ha ganado un partido 10.000 euros en juego nada más que Berlín todo o nada vamos a defender Marlon y yo nos vamos a encargar de esta situación apretada tenéis que encargar mucho de que la gente, pero el resto lo sube vamos a bajar y yo y yo y yo y yo y yo ¡Suscríbete! 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 Está perfecto, el total está perfecto, perfecto, estamos todos bien, en defensa, 10 de 10, seguimos. Si las metemos nos vamos a poner 11, 2, 0, 0, triple, 9, 2. No, vale, vamos a meter a las, chúpanla. No, triples suyos, eh. Chau algo. ¡Vete, vete! ¡Vete pa'í, mándalo pa' aquí, mándalo pa' aquí, mándalo pa' aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! la pregunta es lo que nada más Es 3-1, ¿eh? Es 3-1 No, 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 no Yo lo voy a meter Y tú también Tíralo, tíralo tú 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 Tíralo, ítá ¡Tíralo tú Tíralo tú Tíralo tú Tírales Tíralo tú ¡Arabio! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Mora suficiente, con solo el rey de España También lo tenía que hacer de Europa Europa conquistada ¡Vamos! ¡Au!